Publicado por el Fondo Editorial Casa de las Américas, el texto recorre la historia del primer hotel inaugurado por la Revolución y también deviene una herramienta para visitantes y profesionales del turismo. El libro tiene una introducción desde el punto de vista histórico y un trabajo muy bonito que es la historia de la hotelería en Cienfuegos desde que llegaron los franceses en 1819. Para entender un poco por qué nace un hotel de esta categoría en una pequeña ciudad del interior de una provincia como era Cienfuegos. Que Cienfuegos nos dé esta acogida y que nos permita estar aquí, que nos ofrezca cada tanto de lo que tienen, para nosotros era la única manera en que podíamos agradecer que quede allí guardado, que quede reflejado, era hacerles este libro. Participaron en la presentación, además de las autoridades del territorio, los miembros del jurado del premio Casa de las Américas. Hotel Gran Caribe Jawa, identidad, cultura y hospitalidad, tiene como valor añadido un valioso compendio sobre el desarrollo hotelero en Cienfuegos desde el siglo XIX hasta la actualidad. Deviene también un homenaje a su coautora Teresita Shepe, fallecida recientemente, quien fuera el alma de este libro. Un texto que recoge en sus páginas las esencias de uno de los símbolos de la Perla del Sur. Regla Breu Gainza, Noti Sur.